Llevo el recuerdo de ese día, gracias por tu compañía Estoy esta noche con estrellas y la luna para contar una historia de mi vida, una fortuna que llegara después de que yo te conocí Cuando te invité un helado y tú respondiste sí, empezamos platicando solamente por mensajes Y entramos en confianza, cambiamos nuestros lenguajes aceptando después la solicitud pedida para vernos en las fotos y saber de nuestras vidas Fuimos poco a poco sin que fuera una entrevista, yo sin alabar tu cuerpo de modelo de revista Sin decirte que eres bella como ya lo han hecho todos, tienes linda sonrisa, tienes hermosos ojos No quise decirlo pues si no sería lo mismo y me hubieras regalado un boleto hacia el abismo Fue por eso que opté por contarte de mi juego para no leer a Dios y no solo un hasta luego Te conté muchas cosas esperando no aburrirte para hacerte interesante y que no quisieras irte Que quisieras quedarte para conocerme esperando que algún día tú por fin quisieras verme Alumbrar todas tus noches, que te des cuenta que no hay un momento que no estés en mis pensamientos Dedicarte mil canciones, poder contarte de las cosas que me haces sentir y gritar tu aliento Para mi buena suerte el ansiado día llegó esperando tu llegada esa tarde de domingo recibiendo tu mensaje Llego un poco tarde y un manojo de nervios eso no era nada padre Cuando por fin te vi supe que no era mentira que la niña de las fotos a mi lado se veía Dimos un recorrido un poco apresurado porque al igual que yo los nervios se te notaron Compartimos historias, miles de fantasías y en tu mente un mar de dudas tus ojos me lo decían Preguntaste que busco en una mujer dije a alguien que me inspire a su persona proteger Platicando y saboreando a que les mutí de moras conectando con tu ser Me hizo no sentir las horas tú mirándome en mis manos diciendo que te gusta ver un filme de terror No porque te asusta no tiró la 19 y tú ya tenías que irte Quise ponerte mi chamarra y del frío poder cubrirte Cuando al fin llegó el momento y de mi te despediste No supe que decir por el beso que me dices Alumbrar todas tus noches Que te des cuenta que no hay ni un momento que No estés en mis pensamientos Dedicarte mil canciones Poder contarte de las cosas que me haces sentir y gritarlo al viento S Unfortunately, no hay ni un momento que me haces a해설iar ¿Deuxi Quita Este Si te despediste